Hola, buenos días. Miren, me voy a hacer unos chilaquiles y ahorita estoy dorando aquí ocho chiles y estoy dorando mis tortillas para hacerme unos chilaquiles. Para los chiles ya le puse, le puse tres ajos. Esto es para los chilaquiles. Unas papitas con huevito. Ya las pelé y aquí las tengo. Vamos a darle el chile, ya lo tenemos aquí. Ya nada más le ponemos cebollita y pasote. Vamos a terminar de poner. Aquí estoy haciendo las papas. Nada más le puse cebollita, ajo y ya que estén le voy a poner los huevos. Bueno, tapamos. Así más rápido se puse. Aquí todas las papitas, nada más puse pimienta y huevito. Aquí me estoy haciendo una tole de cerguela. Pueden servir las cerguelas con canela y masas, este, más seca, una media tacita con agua y ya, este, sal hechas aquí. Sal agregas aquí. Aquí ya están mis chilaquiles. Miren, así me quedaron los chilaquiles en las papitas, a tole de cerguela. Y vas a la crema. Aquí tengo el queso. Tú pones tu gusto. Papas y chilaquiles. Ajá. Ok. Aquí hay cremita. La tole. Así me quedaron, están súper buenos. Ahí es crema. Listo. Al gusto. No te pongo queche ahí para las papitas. T snow. Al gusto. No te pongo queche ahí para las papitas. Gracias.